Los videos de esta serie titulada El Camino al One Piece son una adaptación y reinterpretación al español de la teoría original de True History creada por el que es sin dudas el mejor youtuber de One Piece, Arthur Library of O'Hara. Enlaces en la descripción. ¿Quién es este individuo cuyo nombre aún resuena a través del tiempo? ¿Qué tipo de persona era y cuáles eran sus ideales? Y más importante, ¿qué fue lo que lo llevó a crear el tesoro en Laftel? Para responder, necesitamos primero entender el mundo antes de Joy Boy. Como lo ha notado, el mundo de One Piece parece haber estado siempre empapado de racismo y discriminación. Aunque el racismo no es particular de una raza en específico, sí sabemos que los humanos, debido a sus largos números, han sido los que han adoptado el complejo de superioridad discriminando y persiguiendo a todas las otras razas. Es por eso que los Gyojin terminaron viviendo en el fondo del mar, o los Minka en la espalda de Sunisha, o los Skypianos en las Islas del Cielo, y etc. Aquellos que se quedaron en el Mar Azul, como los Shandian, las Kuyas, o los Gigantes, tuvieron que convertirse en diestros guerreros para mantener a los humanos alejados. Las razas que no pudieron adaptarse como los Tontata se vieron forzados a la esclavitud. Los humanos, temerosos de lo diferente, presas de sus propias inseguridades, pues son de hecho mucho más débiles que cualquiera de estas otras razas, encontraron en los números la manera de tomar el poder mundial. Los humanos superan en cantidad a todos, y debido a eso, poseen el monopolio mundial, dejando a todas las otras razas con solo dos opciones, doblegarse o luchar para sobrevivir. Esta discriminación no solo afecta a las otras razas, sino que también a los propios humanos. Los humanos, justo como en nuestro mundo, los humanos de One Piece también poseen una jerarquía de clases. Los dueños del mundo y los olvidados. Los ricos y los pobres. El humano promedio no tiene otra opción más que someterse al sistema, ser la parte más baja de la pirámide, y sin embargo en esta jerarquía hay aún un nivel más tenigrante. Los esclavos. Privados de toda libertad, humanos que son propiedad de los tiranos. Millones de personas tienen que sufrir solo por los privilegios de unos pocos cuantos. Los descendientes de las 20 familias reales que se autonombraron dioses del mundo. Es escalofriante darse cuenta cuán similares son nuestros mundos. Debido a esta oligarquía, nadie tiene el poder de cambiar las cosas. La libertad para los esclavos no es más que un sueño, pero para el resto de los humanos, ya sea de este mundo de piratas ficticios o del nuestro, la libertad es solo una ilusión. Un día de hace 8 siglos, un joven surgió para retar este sistema tiránico. Este joven enfrentó a la oligarquía en una batalla. Su nombre, tristemente, fue perdido en la historia. Pero la manera en la que su existencia trascendió a su propia era fue bajo otro nombre. Joy Boy. Para ser alguien que está en el epicentro de esta serie, Joy Boy ha sido mínimamente mencionado. Así que para empezar, recapitulemos todo lo que conocemos oficialmente sobre él. Número 1. Mientras que la presencia de una figura como Joy Boy fue algo que había estado implícito, la primera vez que fue mencionado fue en el poneglyph que encontró Robin en la isla Gyojin. Se trata de una carta de disculpa escrita por Joy Boy dirigida a la princesa Gyojin. Este siente no haber podido cumplir su promesa con ella y los Gyojin, su promesa que involucra el arca Noé. El rey Neptuno le explica a Robin que mantener esta arca a salvo es su labor para cumplir con su parte de la promesa. Mantenerla intacta hasta que cierto día llegue. Otohime expandió más sobre el tema cuando reveló que cierto día, un hombre surgiría y guiaría a la nueva princesa Gyojin para usar sus poderes de la manera correcta, ocasionando un gran cambio en el mundo. Esto también fue mencionado por Oden cuando dijo que las fronteras de Wano deberían estar abiertas cuando ese hombre, el nuevo Joy Boy, llegara. Y más importante aún, durante su ejecución, Oden dio a entender que ese hombre viajaría 800 años al futuro desde el siglo vacío. Esto nos genera una duda. ¿Qué quiso decir Oden con un hombre volviendo a aparecer tras 800 años? ¿Es inmortal? ¿Un viajero en el tiempo? ¿Un espíritu? Volvamos al terreno del oficial. Otro dato que sabemos es que Joy Boy fue quien dejó el tesoro en Laftel. Ese mismo al que Roger se refirió antes de su ejecución y a lo que la gente ahora llama el One Piece. Joy Boy dejó ese tesoro allí, lo que es una revelación que nos hace revalorar un montón de cosas. ¿Cuál es la relación entonces de Joy Boy con el Reino Antiguo? De nuevo, para ser una pieza tan importante en la historia, realmente conocemos muy poco sobre el Reino Antiguo. Durante el flashback de Robin, Clover le dijo a Algorosei que gracias al fruto de sus investigaciones descubrieron la existencia de un gran Reino Antiguo. Aunque este es el nombre que los lectores generalmente utilizamos para referirnos a este lugar, no es exactamente la traducción más adecuada. Gran no es exactamente un título, sino el adjetivo que Clover utilizó para describirlo. Una mejor traducción sería inmenso. Esta palabra implica no necesariamente tamaño físico, sino que de alcance. Me refiero a que Clover, en una traducción más adecuada del japonés, dijo que este reino era inmenso porque no tenía límites. Inmenso como el poder de sus habitantes. De hecho, Oda, en el nombre del Reino Antiguo, podría estar escondiendo un juego de palabras. Kyodai, que significa inmenso, suena muy parecido a la palabra Kyodai, que significa hermanos. Recuerden esto porque por donde sea que analicemos el nombre del Reino Antiguo, esconde un significado muy revelador. Sea lo que sea, este reino tenía un enemigo, la alianza de los 20 reinos humanos quienes vencerían y se convertirían en los dioses del mundo. Lo que Clover concluyó fue que la razón por la cual el gobierno eliminó toda la información acerca del Reino Antiguo, no era porque temieran a su poder, sino porque temían a los ideales que su gente representaba. Y siendo los ideales de Joy Boy los únicos que han logrado amenazar al orden mundial, es fácil asumir que Joy Boy fue miembro de este gran reino antiguo. Entonces, ¿cuáles eran los ideales de Joy Boy? En otras palabras, ¿cuál era su sueño? Pregúntate, si tuvieras que decirlo en una sola palabra, ¿cuál es el tema más importante en One Piece? ¿Cuál es ese elemento que lo engloba todo? Es la libertad. El rey pirata es el hombre más libre del mundo. El ideal de Joy Boy, el sueño al que el gobierno mundial tanto temió, fue el deseo de libertad. Estoy convencido de que en sus inicios, Joy Boy no era más que un muchacho común zarpando al océano sin nada más que su propio sueño y muchas ilusiones. Él, alguna vez fue un pequeño niño de una isla remota que quería ser libre. Y la única manera razonable de lograr esa libertad era convertirse en pirata. La opresión siempre conduce a un anhelo de libertad. Y justo como en nuestro mundo, en donde en algún momento de nuestra historia, si no pertenecías a los nobles y eras un ciudadano común, entonces vivías en una constante opresión, hambre, enfermedades, todo esto condujo a la era de la piratería, aquí, en nuestro mundo real. Por supuesto que los piratas que la historia nos ha obligado a recordar fueron solo los crueles y los sanguinarios. Pero como nosotros sabemos, no todo es blanco y negro. De entre los que salieron al mar escapando de malos gobiernos, también hubo gente con principios, gente con sueños, gente que, cansada de los abusos de sus reyes, zarparon al océano en busca de una mejor suerte. Gente que no estaba de acuerdo con las reglas de una sociedad o que practicaban otra religión, o simplemente que no podían vivir discriminando a otros. Esta gente salió al mar compartiendo un barco con personas de distintos colores, culturas, tal como pasa en One Piece. A toda esta gente buena, la élite en el poder, el gobierno mundial, ha hecho que los olvidemos. No nos olvidamos que hubo piratas, sino que olvidamos que entre esa gente que huyó al mar, había extraditados, perseguidos. En la escuela durante todos estos siglos, nos han englobado a todas las personas que salieron al mar en una sola palabra, piratas. Los describieron como enemigos del orden, tal y como el gobierno mundial en One Piece manipula a sus habitantes. Incluso justo ahora, en pleno siglo XXI, se podría decir que si tratas de vivir fuera del orden establecido, serás un criminal. Sueña y te perseguirán. En One Piece son piratas como Roger, Barba Blanca, Shanks, quienes rompen el sistema. Piratas como Luffy que sueñan con libertad. Humanos que han derrumbado la barrera del racismo para ser amigos de todo el mundo. Joy Boy, al igual que toda esa gente, zarpó al mar con ese sueño. Recorrió el mundo, conoció culturas diferentes. Se hizo amigo de las distintas razas de hombres. Él no temía lo diferente. Era un pirata, alguien que quería compartir esa libertad con todos sin importar su raza. Se hizo amigo de toda clase de personas. Hombres, peces, Shandian, Minks, Kujan, gigantes, de todos. Joy Boy formó una tripulación con todos ellos y eventualmente, su influencia fue tan grande en otros, tan inmensa, que estableció un reino de piratas. Así como en nuestro mundo se formó la Tortuga Libertaria, una isla donde los piratas podían vivir libres hace siglos, pues en One Piece, este reino fue más que una isla física. Se convirtió en un concepto, en una ideología. Aquel que aprendía a ser libre, superaba la opresión del gobierno. En este inmenso reino antiguo, Joy Boy no era un monarca, sino un amigo. Y esta posición, bien pudo haberle otorgado el título del primer rey pirata. Pero ¿dónde está el reino antiguo? Si aún existe, todo parece indicar que se encuentra en la última isla, Laftel. Después de todo, la imagen que Kroku e Inuarashi visualizaron del reino antiguo es precisamente la misma que Clover imaginó. Esta isla, este reino, es clave para el siglo vacío. Pero, aunque sí tenía su base en Laftel, este reino, como les digo, era más un concepto, no un territorio, pero sí una ideología. Como Clover lo explicó, era un reino inmenso, pero no por su territorio, sino por su gente. Gente viviendo a lo ancho de todo el mundo, conquistando poco a poco la idea de su propia libertad. Joy Boy no se convirtió en el líder de esta nación, en el rey pirata, por hambre de poder, sino porque quería ser libre. Y como Luffy, supo muy bien que la única manera de ser libre es que tus amigos sean libres también. Joy Boy aprendió en su viaje que su libertad no significaba nada si el resto del mundo vivía oprimido, si no podía compartirla con todos. Por eso quiso poner al mundo de cabeza. Esto significó querer ponerle un alto a la jerarquía social, a los sistemas tiránicos, y más importante, un alto al racismo y a la discriminación, muerte a la esclavitud. Una vez lo piensas, este concepto ha sido ampliamente confirmado. Piénsenlo. ¿Por qué otra razón los poseedores de los Rod Poneglyph son de razas distintas? Los Gyojin poseían uno, los Minx otro, los Samuráis de Wano también, y es posible que los Gigantes de Elvath tengan el último. Y esto, claro, sin contar la ubicación de los Ryo Poneglyph que se esparcen por todo el mundo, custodiados por distintas razas como los Shandian. Los detalles de la promesa hecha a la princesa Gyojin nunca fueron especificados, pero lo que sí sabemos es que involucra al arca de Noa. ¿Para qué sirve un arca? El propósito de un arca es transportar personas, ayudar a un vasto número de personas a emigrar de un lugar a otro. Es fácil de deducir. Lo que Joy Boy prometió fue trasladar a los Gyojin a la superficie. Les prometió que cambiaría el mundo a tal grado que ellos también podrían vivir en la superficie sin ser perseguidos, sin miedo a los humanos. Joy Boy mandó a construir Noa para emigrar a todos los habitantes de la isla Gyojin. Como los Reyes del Mar dijeron, las habilidades del Clan de los De son nuestra única esperanza. Una migración masiva no es fácil, especialmente en el camino a la superficie desde los 10,000 metros de profundidad en que se encuentra la isla Gyojin. Este barco fue diseñado con grandes cadenas para que los Reyes del Mar pudieran ayudar. Trabajando juntos, el nuevo Joy Boy y la princesa Shirahoshi pueden cumplir la promesa hecha hace siglos. Esto es confirmado en el capítulo 621 cuando Neptune explica que el sueño de Otohime es el mismo sueño que su antepasado también tuvo. Y lo que se muestra en estos paneles en el fondo es el Arca Noa. Y como sabemos muy bien, el sueño de Otohime es que los Gyojin puedan vivir en la superficie. Ella luchó por esto toda su vida, tratando de convencer a la gente que no le temieran a los humanos y hasta tuvo el valor de viajar a la superficie y conseguir un acuerdo con el mismísimo gobierno mundial. En pocas palabras, con lo que soñaba Otohime era ese día en que todos pudieran vivir bajo el mismo sol. Como sabemos, los Gyojin se vieron forzados a vivir bajo el océano, en el único lugar en donde podían recibir los rayos del sol gracias a las raíces de Eva. Esto es demasiado cruel cuando te detienes a verlo. A la fuerza, los Gyojin han sido condenados a vivir en el fondo del mar. Ellos saben en el fondo de su corazón que justo como los humanos también quieren sentir el sol en todo su esplendor. Es por eso mismo que el sol es un símbolo de unión para ellos. Veamos, científicamente, los rayos del sol resultan en una reacción química que libera serotonina a nuestro cerebro. Esta es la sustancia que produce la felicidad, la alegría, la salud, razón por la que la luz y el sol son símbolos de esperanza. Es por esto también que la gente considera a los días soleados como días buenos y a los nublados como no tan buenos. Es tan simple como decir que los días de sol traen alegría. Precisamente el tipo de alegría que quería traer Joy Boy a este mundo. Y por eso, aunque su nombre se haya perdido en la historia, su noble intención no puede ser borrada ni con el más tirano de todos los gobiernos, traer alegría al mundo. Por eso es recordado como Joy Boy, el chico alegría. Sin embargo, puede que este no sea el único nombre con el que Joy Boy es recordado. De hecho, después de todo, tal vez si conozcamos su verdadero nombre. Durante su pelea con Jinbe, Hushu reveló en Wano que cuando estaba en prisión había escuchado sobre una legendaria figura de tiempos remotos. Alguien que era conocido como el Dios Sol. Lo que supimos en ese momento fue por qué Hushu tenía tanto interés en preguntarle sobre esta leyenda a Jinbe, pues él era un yoyin perteneciente a los piratas Sol. Recordemos exactamente las palabras que dijo. Parece que hace mucho tiempo los esclavos creían que serían salvados por un guerrero legendario, Nika, el Dios del Sol. Se cuenta que era un guerrero que hacía reír a la gente mientras los liberaba de su sufrimiento, pero ¿realmente existió? ¿O es solo un invento? Mi cruel sentencia parecía ser eterna, por lo que me aferré a esa leyenda. No me importaban los detalles, solo quería ser salvado. Jinbe, tú perteneciste a los piratas Sol. Oí que esa tripulación estaba conformada mayoritariamente por esclavos. Además, la historia misma de los gyojin está conectada a la esclavitud, ¿no es así? El guardia que me habló sobre Nika desapareció unos pocos días después sin dejar rastro. Sentí que mi vida corría peligro, por lo que me arriesgué en escapar. Y aquí estoy. ¿Es tan terrible solo el hecho de conocer ese nombre? Todos recordamos cómo Jinbe lo ignoró magistralmente, diciéndole que si iba a hablar del pasado de alguien más tuviera mucho cuidado. Pero lo que no vimos en esta conversación fue el mensaje oculto. La evidencia está allí, frente a nuestras narices. En el mismo capítulo nos enteramos de una de las misiones por las que el CP0 estaba en Juano. Solo tenemos que asegurarnos de que él esté muerto. Hemos aprendido cómo el gobierno mundial está dispuesto a borrar islas enteras por el solo hecho de tener información sobre el siglo vacío. En esta ocasión, mandó al CP0 a Juano con la misión de asesinar a Hus-Hu porque él conoce el nombre del dios Sol. Hay que recalcar el hecho de que la persona que le reveló esa información a Hus-Hu era un guardia de Impel Down. No un prisionero o un esclavo, sino una persona que trabaja para ellos. Un guardia. Que los prisioneros o los esclavos conozcan sobre el dios Sol o Nika no representa un peligro para el gobierno mundial pues ya están sometidos. Que el nombre del dios Sol Nika sea tratado como un mito más que como una persona que en realidad existió es aún más conveniente para ellos. Pero que esta información sea conocida por un guardia es algo muy distinto. Sin embargo, esta misión en particular es tratada con un poco de negligencia por parte de los actuales agentes del CP0 ya que uno de ellos dice que aunque Hus-Hu sobreviva a su pelea con Jinbe no podría afectar al gobierno mundial. Lo más probable es que ellos mismos desconozcan la razón por la que acabar con la vida de Hus-Hu es primordial para el gobierno mundial pues aunque son los agentes top del gobierno mundial desconocen todo sobre el siglo vacío. Piensen en ellos como mercenarios soldados que solo cumplen órdenes sin importar las causas. A esto el agente que siempre sostiene su máscara con la mano izquierda le contesta que dejar con vida a un fugitivo es un precedente que no se pueden permitir pero incluso el que aparentemente es el líder sigue la misma línea del otro miembro pues dice que después de todo Hus-Hu se está enfrentando a Jinbe implicando que no va a hacer nada pues él cree que Hus-Hu va a morir. En japonés la palabra Nika curiosamente es una onomatopeya que significa risas alegría a estas alturas vale la pena ver todas las pistas a nuestro alrededor juntar todo lo que Oda nos ha presentado en pequeños rincones de esta obra no es irracional pensar que el dios del sol vinculado a la liberación de los esclavos a los Gyojin y a la alegría no es más que otro nombre con el que se le conoce a Joy Boy uno muy secreto uno que el gobierno está dispuesto a borrar de la historia pues el verdadero nombre de Joy Boy fue Nika pero esa es una historia que aún nadie conoce los videos de esta serie titulada el camino al One Piece son una adaptación y reinterpretación al español de la teoría original de True History creada por el que es sin dudas el mejor youtuber de One Piece Arthur Library of O'Hara enlaces en la descripción bien Akamas si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente suscríbanse para asegurarle sus dosis semanales de One Piece a sus teléfonos activen la campanita de notificaciones dejen su rico lino saluden y escriban sus opiniones en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente video aquí en North The Blue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!